Exploración del Universo, de Astronomy & Science Club, en conjunto con Travel Tenerife, Uruborus SL y UZ Space Club. Los niños disfrutan de los regalos por un momento, pero aprecian el tiempo que pasaron con ellos para siempre. Durante este tiempo inquietante para todos nosotros, es importante que aprovechemos esta oportunidad para volver a conectarnos con nuestros hijos. Pasen tiempo haciendo nuevos descubrimientos juntos. Esperamos que puedan aprovechar este tiempo libre de estrés y juntos en familia para seguir aprendiendo sobre la astronomía con nosotros. Responderemos con mucho gusto cualquier pregunta que tengan. Simplemente envíennos un mensaje por nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Max. Escuché que quieres aprender sobre la astronomía. Eso es genial porque me encanta la astronomía. Mi equipo de astro y yo te lo contaremos todo y te mostraremos cómo hacer tus propias observaciones astronómicas. Averigüemos de qué se trata la astronomía. La astronomía se trata de nosotros, de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia y sobre el universo que nos rodea. Es sobre el nacimiento y la muerte, sobre la increíble belleza y los terribles peligros. Habla acerca del ciclo de la vida. Pero, ¿de dónde vino? ¿Cómo comenzó? ¿Qué lo hace posible? Porque no solo es la vida de un humano, sino la vida de un universo. Todo comenzó con el Big Bang, hace mucho tiempo. Después de una gran explosión, nacieron las estrellas. Alrededor de esas estrellas se crearon planetas. Y en uno de esos increíbles planetas vivimos nosotros, los seres humanos de la Tierra. Eso es lo que sabemos. Pero, ¿qué había antes? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo funciona todo? Bueno, eso lo vamos a descubrir. Cuando consideras el universo, todo es extremadamente grande en comparación con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la Tierra es muy pequeña en comparación con otros objetos en el espacio. Por ejemplo, nuestro planeta es el hogar para 7,6 miles de millones de personas. Y necesitan 65 mil millones de pasos para poder atravesarlo. El planeta más grande de nuestro sistema solar es Júpiter. Hacen falta 11 tierras en una línea, una al lado de la otra, para llegar al diámetro de Júpiter. Y 1,321 tierras para poder llenar su volumen. La gran mancha roja, la tormenta más grande en el espacio, que ha estado ocurriendo durante al menos 340 años, es fácilmente visible en la superficie del planeta, como una mancha de color rojizo. Este punto es tres veces el diámetro de la Tierra. ¿Cómo de grandes son las cosas en el espacio? Júpiter es solo un planeta. ¿Qué pasa con las estrellas? Nuestra estrella vecina, el Sol, es tan grande que su diámetro equivale a 109 tierras juntas. Pero el Sol es una estrella muy pequeña. ¿Qué pasa con las demás entonces? Una estrella relativamente cercana, Alfa Centauri, es dos veces más grande que el Sol. La estrella más brillante del cielo, Sidious, es dos veces más grande que Alfa Centauri. Y así cuatro tamaños del Sol. Si las estrellas son tan grandes, ¿por qué las vemos como pequeños puntos brillantes? Eso es fácil. Las estrellas están muy lejos de nosotros y es por eso que parecen pequeñas. Solo el Sol está lo suficientemente cerca para que podemos verlo más grande que a las otras estrellas. ¿Cómo de lejos están las cosas en el espacio? No solo el tamaño es muy grande en el espacio, sino también la distancia. La Luna, por ejemplo, está a unos 380.000 kilómetros de la Tierra. Y si pudiéramos caminar hasta la Luna, nos llevaría más de 8,5 años para llegar ahí. Si tomamos el coche más rápido, un Bugatti Veyron, que puede acelerar hasta 430 kilómetros por hora, tardaríamos 5.426 días para llegar a Marte. 56.977 días para llegar a Júpiter. Y 1.453.488 días para llegar al borde de nuestro Sistema Solar. Si queremos ir más allá del Sistema Solar, a Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, nos llevaría 10.844.748 años y aún así no estaríamos muy lejos. En febrero del 2018, el gran visionario, emprendedor tecnológico, ingeniero y filántropo Elon Musk envió su automóvil al espacio. Este coche descapotable rojo conducido por Starman, una muñeca cosmonáutica, ahora está cruzando la órbita de Marte. El espacio es extremadamente grande. Por eso no utilizamos kilómetros cuando hablamos de distancias en el espacio. Hablamos de años luz. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la Tierra los kilómetros funcionan bien para medir las distancias. Por ejemplo, son 1.275 kilómetros de Madrid a París y 1.502 kilómetros de Roma a Berlín. Pero en el espacio los kilómetros son medidas demasiadas pequeñas para utilizarlas. Por ejemplo, la distancia de nosotros a la galaxia más cercana, la galaxia de Andrómeda, es de 21 quintillones de kilómetros. Esos son muchos, muchos ceros. Es bastante confuso operar con números tan largos. Es por eso que los astrónomos están utilizando años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en el vacío del espacio durante un año. Un año luz es aproximadamente 9.461 trillones de kilómetros. Significa que si estuvieras en una nave espacial que viaja con la velocidad de la luz, te llevaría 4,3 años para llegar a Próxima Centauri y 2.537.000 años para llegar hasta la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, tal nave espacial aún no se ha construido. La nave espacial en la foto que ven es Enterprise, la nave espacial de la película de ciencia ficción llamada Star Trek, capaz de acelerar más rápido que la luz. Objetos en el cielo nocturno Después de la puesta de sol, cuando el mundo que te rodea se cubre en la oscuridad, aparece otro mundo, el cielo nocturno, y millones de estrellas que brillan sobre ti. Este es el universo visto a simple vista. Cuando mires más de cerca, comenzarás a ver figuras, y estas son constelaciones. Hay 88 constelaciones conocidas en el cielo nocturno, aunque solo 12 de ellas forman las constelaciones zodiacas. Pero, ¿qué son estas constelaciones? ¿Y qué significan? Desde los tiempos en los que la humanidad se movía constantemente viviendo como nómadas en la Tierra, las personas siempre miraban así a las estrellas. Al atardecer, se sentaban junto al fuego, compartían historias, e imaginaban héroes que vivían en el cielo nocturno. Veían formas y figuras formadas por estas estrellas. Por ejemplo, el cisne, los guerreros, el escorpión, y muchos más. Pronto se dieron cuenta de que esas formas se movían durante la noche, y cambiaban de posición a lo largo de un año. Aprender los patrones de esos cambios les permitió entender los cambios regulares en el clima y las estaciones del año. Gracias a este conocimiento, las primeras personas pudieron cambiar su estilo de vida de ser nómadas a convertirse en agricultores. La primera posibilidad de cultivar alimentos en lugar de la necesidad de buscarlos permitió que la humanidad se desarrollase enormemente. Por primera vez, los humanos poseían más cosas de las que se podían llevar. Un gran ejemplo es el Triángulo de Verano, un triángulo creado por tres estrellas muy brillantes, Vega, Donep y Altair. Cuando la estrella más alta del Triángulo vega, también la estrella más brillante del cielo de verano, aparece sobre el horizonte, comienza la primavera. Esa es la señal. Ha llegado el momento de sembrar las semillas en la Tierra para que crezcan durante la primavera. Cuando todo el Triángulo comienza a ser visible, el verano ha comenzado. Es la temporada de la floración. Cuando la base del Triángulo es visible y vega hasta por debajo del horizonte, llega el otoño. Es hora de recoger los cultivos y comenzar a recoger provisiones para el invierno. Desde hace mucho tiempo, las personas miraban el cielo buscando la orientación. El cielo puede mostrarnos nuestro camino en la oscuridad. Todos los objetos celestes visibles en el cielo cambian su posición durante la noche. Parece que las estrellas se movían de este a oeste, al igual que el sol. Pero en realidad lo que ves no son las estrellas que se mueven. Ellas quedan donde están. Es nuestro planeta que gira en la dirección opuesta, lo que nos da la ilusión de que los objetos en el cielo se mueven. A pesar de que las estrellas no se mueven realmente, el cambio de su posición en relación con nosotros puede mostrarnos el camino en la oscuridad. Intentamos esto. Simplemente ubica cualquier objeto fácilmente reconocible en el cielo. Puede ser una estrella muy brillante o una constelación luminosa. Ahora, recuerda su posición exacta en relación al horizonte. Esperamos una hora más o menos y volvemos a verificar dónde se encuentra el objeto que elegimos. Notarás que su posición ha cambiado un poco y si dibujas una línea de la posición anterior a la actual, sabrás dónde está el oeste. Una vez que lo practiques, te será muy fácil orientarte en un futuro. Probablemente hayas oído hablar de la estrella polar o estrella del norte, ¿verdad? Esa es la estrella más importante para los humanos. ¿Por qué es así? Porque la estrella polar nos muestra dónde está el norte. No es la estrella más grande ni la más brillante, pero es la única estrella que nunca cambia su posición en el cielo. Donde quiera que estés, siempre y cuando sea en el hemisferio norte, siempre encontrarás la estrella del norte que te indicará la dirección correcta. ¿Cómo es posible eso? Es como si estuviera pegada al cielo. Por supuesto que no. Esto sucede porque la estrella polar está posicionada exactamente en la prolongación de la línea alrededor de la cual gira la Tierra. Esto lo llamamos el eje de la Tierra. Esa es la suerte de coincidencia que permitió a los marineros navegar mientras cruzaban los océanos. ¿Tienes problemas con localizar la estrella polar? Hay un truco para eso también. Seguro que puedes encontrar la gran constelación de la Osa Mayor. ¿La tienes? ¡Genial! Ahora concéntrate en las dos estrellas que construyen la parte frontal del carro. Imagina una línea que pasa por ambas. Ahora mide la distancia entre ellas y mueve tu enfoque por esta línea cinco veces la distancia medida entre las estrellas. Ahí está la estrella del norte. También notarás que la estrella del norte forma parte del carro pequeño o de la Osa Menor ya que en realidad es la primera estrella de esta constelación. Sin embargo, mostrarte dónde está el norte no es la única cualidad de navegación que tiene la estrella polar. La estrella polar también puede mostrarnos dónde estamos en relación con el polo norte y el ecuador. Nos muestra la longitud geográfica. Si verificas el ángulo entre el suelo y la estrella polar notarás que es exactamente igual a la longitud geográfica. Cuando vayas al polo norte y mires hacia el cielo verás la estrella polar justo encima de ti. Por otro lado, cuando encuentras cerca del ecuador la estrella polar estará en línea con el horizonte. Luego se verá más baja en el cielo cuando se mire desde la parte sur del hemisferio norte desde lugares como Egipto o las Islas Canarias y más arriba si nos desplazamos a países del norte de Europa, por ejemplo. Es un buen truco para aquellos que viajan sin el GPS. La herramienta oficial para medir este ángulo se llama un sextante pero tú también puedes crear fácilmente una herramienta simple para medir este ángulo desde tu casa. Esto se llama un cuadrante. Te podrás guiar solamente a través de esto. ¿Cómo lo hacemos? Prepara hilo, pajita, una cartulina, un lápiz, cinta y tijeras. Usa el siguiente gráfico para dibujarlo en tu cartulina. Marca los ángulos con tu lápiz. Recorta el gráfico del cuadrante. Pega la pajita al borde superior del cuadrante. Sobre la parte más oscura raya en la plantilla. Asegúrate de que sea recto. Usa un lápiz para hacer un agujero a través del círculo en la esquina del cuadrante. Empuja el extremo de la cuerda a través del orificio y pégalo en el lado trasero. Ata o pega el cordón al otro extremo de la cuerda. Cuando tengas listo tu cuadrante puedes comenzar a medir la posición de la estrella. Empieza por encontrar la estrella polar. Cierra un ojo y mira a través de tu pajita la estrella polar. Cuando la tengas a la vista pídele a un amigo que escriba el número por el que se cuelga la cuerda. Toma la misma lectura dos veces más. Luego suma los tres números y divídalos entre tres. Este número es tu latitud actual. Las estrellas sin embargo no son los únicos objetos del cielo nocturno. De vez en cuando puedes notar un objeto muy brillante cuya posición no coincide con el movimiento del cielo general. Los antiguos griegos también notaron estos objetos extraños que viajan a través del cielo y los llamaron vagabundos o planetai lo cual significa estrella errante. Esto les dio su nombre moderno planetas. Hay ocho planetas en el sistema solar aunque solo cinco de ellos pueden ser visibles a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se ven a ojo desnudo. Los otros planetas Urano y Neptuno están demasiado lejos para ser visibles a simple vista. Los planetas del sistema solar en relación con el Sol son los siguientes. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No todos los planetas son visibles a ojo desnudo y algunos y algunos de ellos son incluso difíciles de detectar con un telescopio regular. Mercurio y Marte son visibles como pequeños puntos brillantes a simple vista. Incluso con un telescopio regular estos planetas no nos parecerán muy grandes. Saturno y Júpiter, sin embargo, incluso a simple vista parecen enormes y en cualquier telescopio regular serán perfectamente visibles. Incluso podrás ver los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter y su gran mancha roja. Venus es un planeta muy especial para las observaciones a simple vista. siempre está visible justo antes del atardecer y justo después del amanecer. Es por eso que los faraones en el antiguo Egipto llamaban a Venus la estrella de la mañana y de la tarde. Marte es un objeto muy característico ya que brilla de color rojo anaranjado y es por eso que lo llamamos un planeta rojo. El objeto más brillante en el cielo nocturno y el único al que la humanidad ha viajado es la luna. Es el objeto astronómico más cercano a nuestro planeta. La luna está a 384 1400 kilómetros de la tierra. Si pudieras conducir hasta ella con un automóvil a una velocidad de 100 kilómetros por hora te llevaría solamente 160 días para llegar hasta ahí. La luna es un satélite natural de nuestro planeta. Significa que está unida a la tierra por la fuerza de la gravedad y está orbitando o circulando el planeta. Se tarda casi 28 días o 27 3 días para que la luna haga un círculo completo alrededor de la tierra. Aún así, no vemos la misma luna todos los días. Cambia dentro de un periodo de esos 28 días. Esos cambios se llaman fases de la luna. Como se mencionó, la luna es el objeto más brillante en el cielo nocturno. Pero esta luz que vemos no proviene de la propia luna en sí. Es un reflejo de la luz del sol. Dependiendo de la posición del sol, de la tierra y la luna entre sí, se iluminan diferentes partes de la luna. Las partes no iluminadas se llaman el lado oscuro de la luna. Hasta ahora han habido 12 personas en la luna. El primero fue Neil Armstrong, capitán de la misión Apolo 11. Fue el primer ser humano en pisar la luna precisamente a las 2 y 56 del 21 de julio de 1969. La frase es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad hasta el día de hoy transmite un profundo significado y emociones. El primer aterrizaje en la superficie de la luna fue un gran evento seguido por todo el planeta. Las personas compraron su primer televisor solamente para verlo. sin embargo todavía hay muchos que no creen que tal evento haya tenido lugar. A continuación vemos varias consideraciones en el cielo nocturno. Sus dibujos como se lo imaginaban en los antiguos tiempos y las estrellas correspondientes. Aquí están Casio Paya la gran reina del antiguo griego Scorpius o el escorpión con doce estrellas la osa o la ursa mayor de la cual podemos utilizar para poder ver la estrella del norte y Orión el gran guerrero ahora puedes orientarte tú solo a través del cielo nocturno también conoces las constelaciones más importantes y cómo encontrar la famosa estrella del norte también puedes navegar con tu propio cuadrante nos alegramos mucho que ahora formas parte de nuestro equipo astronómico la próxima vez iremos de aventura a la luna la luna luna